hola bienvenidos a otro tutorial y para esta vez que necesitamos vamos a hacer un Iron Man necesitamos la figura base la cortamos en sus extremidades we cut the articulations and then we model the body of Iron Man with the with the paste and let it dry y vamos a ir moviendo el cuerpo con el papelito sin tapar las articulaciones y le damos la fórmula de la armadura de la fórmula forma de la armadura de Iron Man las piernas los hombros sin tapar las articulaciones don't cover the articulations of the body only only the those faces those those parts not the articulations y luego de lijar y luego pasar pintura a otra mano más de colores que me sobraban por esta verde voy a darle forma al traje de este Iron Man como pueden ver voy esculpiendo con el estilete y si hay algunas partes que necesitan relieve ni modo hay que usar más masita y le damos por ejemplo esta parte del hombro es más ancha los muslos etcétera 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 transformando el reactor con cuidado mucho cuidado que este esta es una herramienta muy peligrosa y les puede costar un ojo no es brome solo se puede amputar un dedo así que con mucho cuidado cuidado amigos mucho cuidado bueno una vez rellenado cortado y rellenado con más papelito en ciertas partes que lo merecen como sus orejitas estas partes de los hombros las partes de los muslos voy a proceder a pasarle una pintura aguadita de negro que empore todas estas líneas que hice cubro todo el cuerpo y dejo secar bien sobre todo por las otras partes que puse de masa de papel para que se seque todo bien y seguir con la pintada de color rojo y dorado correspondiente cubrimos todo y dejamos secar super vientos bien y ahora vamos a pintar todo este este cuerpo moreno con los colores de color rojo y dorado los colores tradicionales de iron man estamos el amarillo y llevamos pintando su carita sin pasarse a las hendiduras negras a las hendiduras negras despacito con mucho cuidado vamos pintando su cara que más tiene de amarillo estas partes de aquí por acá mucho cuidado estas partes de los de los brazos estas partes de acá y creo que nada más no tiene muchos amarillos luego cuando se seque le voy a pasar el dorado ah y esta parte de acá también es amarillo y así mismo con el color rojo primero una pintura así normal sin pasarme a los a las rayitas negras que hice con el estilete y cuando se seque bien voy a pasarle un rojo esmaltado para que brille y así todo el muñeco y así va tomando forma de este iron man manitos su tórax y así todo y bien amigos ya está este intento de hacer el mark 8 de iron man como pueden ver ya está pintado con los rojos y dorados de pies a cabeza no le hice que se mueva su cabeza se me quedó así pies a la cabeza mueve los bracitos tiene unos pequeños detalles en plata aquí en las manos igual solo hace estos movimientos las piernas y dobla para adelante y hacia atrás un poco no mucho igualmente las rodillas así que puede ser unas poses medias raras y bien cuéntenme que les pareció esta figura que hice de iron man mark 8 por atrás pequeñas partes que falta pintar que se les pintaron pero luego se les pintara si quieren ver más de iron man tengo una lista de reproducción que quedan por ahí que hay muchos más iron man que hice y sin más que decirles que se cuiden se cuiden unos a los otros Dios los bendiga y gracias totales